Permítame saludar a Rolando Borda, quien es secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, para abordar más acerca de esta situación. Los saludamos. Señor Rolando, muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde la Ciudad de La Paz. Buen día, Edison. Un saludo y un abrazo para todo el país, para el Departamento de Santa Cruz y para mis compañeros trabajadores. Bueno, seguimos hablando de las repercusiones que está generando todo lo que ha pasado después de una semana, más de una semana que hubo movilizaciones. Rómulo Calvo da y toma la decisión de que efectivamente, una vez abrogada la ley 1386, se levanten estas movilizaciones. Pero de ahí se genera ahora otro conflicto, lo que le están pidiendo, la renuncia y que también sea detenido. Sí, definitivamente hay que reconocer que había una agenda reivindicativa de un sector gremial y de una parte de los sectores del transporte. Esa era una agenda reivindicativa. A esa agenda reivindicativa se ha colgado el Comité Pro Santa Cruz a la cabeza del señor Rómulo Calvo y ha tratado de posesionar una agenda política que significaba conspirar contra la estabilidad democrática del país, de estabilizar precisamente a un gobierno legítimamente constituido a través del voto de más del 55% y un vicepresidente también. Entonces, esta agenda política obviamente era un libreto que recogían desde los Estados Unidos. Hay que recordar que un grupo de parlamentarios, especialmente de Creemos, ha visitado hace un mes y medio, más o menos, a dos meses, los Estados Unidos y también estuvo por allá el presidente del Comité Pro Santa Cruz en la que trazaron una estrategia. No hay crimen perfecto, Edison. Allá trazaron una estrategia para desestabilizar la democracia, para asestar un golpe de Estado entre el mes de octubre y noviembre. Entonces, esa es la agenda política que ellos han tratado de posesionar. Sin embargo, hay que recalcar que esta ley 1386 ha sido aprobada en el mes de agosto por los mismos parlamentarios de la oposición, vale decir, por los parlamentarios de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Entonces, hay una molestia total porque aquí se ve a las claras quiénes queremos a Santa Cruz y quiénes no quieren a Santa Cruz, quiénes queremos el progreso del departamento de Santa Cruz y quiénes no quieren el progreso de Santa Cruz, quienes trabajamos realmente por generar recursos para Santa Cruz y quienes destruyen los recursos para Santa Cruz. Fuera diferente, Edison, que hubiera una movilización reivindicativa por el departamento de Santa Cruz. Vale decir, cómo no vamos a movilizarnos por consolidar un hub, el hub del aeropuerto de Virubiru, que realmente es de muchísimo sueño para el departamento, el tema del Mutum, que va a significar 3.500 fuentes de trabajo para nosotros, el tema de Puerto Busch, pero no hay nada de aquello, no hay nada de aquello, más están empecinados en posesionar su agenda para tratar de volver como si fuera el 2019. Obviamente, detrás de esta agenda política y detrás del presidente del Comité Pro Santa Cruz está la figura del señor gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, han mentido demasiado al pueblo, lo mismo que mentían cuando en el 2005 se vislumbraba la victoria de la revolución democrática y cultural a la cabeza de nuestro presidente, o de nuestro candidato en ese momento, nuestro diputado y compañero Evo Morales. Ahí ya posesionaron esta figura de que si Evo era presidente y si tenían dos casas le iban a quitar una casa, si tenían dos lotes le iban a quitar un lote, si tenía dos movilidades le iban a quitar una. Obviamente, y si tenía dinero guardado le iban a quitar su dinero, nada de aquello ha sucedido. Resulta que los empresarios hicieron más plata que en sus gobiernos neoliberales con el proceso de cambio a la cabeza del presidente Evo. Los que tenían dos casas aparecieron con tres hasta con cuatro, los que tenían dos movilidades aparecieron hasta con tres, con cuatro, la banca privada es la que más plata ha ganado. Esa misma teoría han posesionado en estos últimos días, en estos nueve días de paro que lo hemos calificado nosotros desde la Central Obrera Departamental como un terrorismo financiero. Definitivamente aquí se ha golpeado al más pobre, aquí se ha golpeado y se ha sacrificado al que se gana de día a día. Hay mujeres que son madres y padres que tenían que salir a las calles a vender sus refrescos para llevar el pan de cada día a sus hijos. Han sido saqueados las ventitas. Una compañera mujer que estaba vendiendo sus sandías en la rotonda ha sido saqueada. Otra compañera que estaba vendiendo sus refresquitos para ganarse el quinto del día a día también ha sido echado su refresco. Así de esa manera se ha atropellado definitivamente. Ha sido un paro bloqueado. El Comité Pro Santa Cruz lo han convertido en un brazo operativo irrepresor. Desgraciadamente se está direccionando mal a la juventud. Yo tengo mucho respeto por nuestros jóvenes, pero desgraciadamente desde el Comité Pro Santa Cruz se los induce al racismo, a la discriminación, al matonaje. Eso es lo que se ha reprochado el día de ayer en el cabildo del Plan 3000. Un cabildo que ha sido convocado por todos nuestros compañeros gremiales, por varias federaciones en las que se ha contado también con la presencia del máximo representante nacional de los gremiales. El sector gremial ha sido el más golpeado, Edison, el más golpeado porque hay compañeros que deben al banco, que trabajan del día al día. Entonces, tienen razón de haber convocado el cabildo en la que la Centro de Obrera Departamental a la cabeza nuestra. Hemos participado de este cabildo. Ahora, señor Ronaldo, sin duda alguna, las buenas noticias llegaron una vez de que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dice, ok, se van a levantar las movilizaciones, el paro, vamos a volver a la normalidad. Pero ahora se presenta otra figura. Personas que eran afines o que eran seguidores, justamente de las palabras del señor Calvo, ahora se encuentran divididas. Hay quienes todavía piden y exigen que se sigan movilizando, exigen todavía la anulación, por así decirlo, o quieren derrocar todavía lo que es al presidente Luis Arce, que sea destituido, algo que realmente no va a pasar porque estamos viendo la buena gestión que está realizando. Pero volvemos a que hay un sector que todavía quiere seguir bloqueando, Santa Cruz específicamente. Sí, es una lástima que se quiera destruir todo lo que se está construyendo. El gobierno, los mismos que han, los radicales de hoy, los que promovieron el golpe de Estado del 2019, de esos 21 días de paro, los que llevaron al gobierno, al gobierno de facto, a la cabeza de la señora Yanine Áñez, los que saquearon el país, los que destruyeron nuestra economía, son los mismos que quieren reeditar ese golpe de Estado. Pero la ciudadanía se dio perfectamente cuenta que estaba siendo utilizada con un falso discurso. Y el señor Rómulo Calvo ha tomado agua de su propia medicina. Había gente que ha rodeado, que ha tomado prácticamente las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz. Se escuchaban gritos que le decían, lo quiero, le decían de todo. Nosotros tenemos información desde adentro mismo que han habido carajazos, que han habido inclusive de todo y han tenido que secuestrar los teléfonos para borrar todas las imágenes y no haya evidencias de lo que realmente ha sucedido adentro en la oficina, porque nunca se pusieron de acuerdo. Lo cierto es que aquí se le mintió al pueblo, lo cierto es que aquí se le engaña al pueblo, pero también, Edison, tenemos que reflexionar como una lección aprendida de esto que ha pasado. Y lo digo como ejecutivo de la Centrovera Departamental de Santa Cruz, como ejecutivo de los trabajadores. Ha habido, nomás, ellos han aprovechado muy bien lo que no se ha socializado, esa ley que no aplica para los pobres, esa ley que no aplica para los transportistas, esa ley que no aplicaba, perdón, para los gremiales. Esa ley está en el mismo marco de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Entonces, eso tiene que suceder antes de promulgar una ley. Se tiene que socializar con las organizaciones, con el pueblo, con los sectores, para que grupos minoritarios, reaccionarios, fascistas, no aprovechen esta situación. Esa ley fue aprobada, vuelvo a reiterar, en agosto por los mismos parlamentarios de Creemos, por la misma gente que maneja el Comité Pro Santa Cruz en la Asamblea Legislativa, porque esos señores, esos parlamentarios, no van a defender derechos al Parlamento, van a defender intereses, intereses de grupos del poder que nunca van a estar con el pueblo, que nunca van a estar con las necesidades del pueblo. Entonces, eso es lo que ha sucedido y la noche de la toma de las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz por su misma gente, bueno, los responsables son ellos, han tomado agua de su medicina y obviamente ahí está el resultado. Al pueblo no se le puede mentir. Ellos no representan al pueblo, ellos representan a grupos de poder, a grupos poderosos que solamente tienen sus grandes intereses. Señor Rolando, bueno, organizaciones sociales como un grupo grande de personas, tanto en la Ciudad del Alto como en diferentes ciudades del país, específicamente también en Cochabamba y en Santa Cruz, están exigiendo justamente ya la aprehensión de Rómulo Calvo. Sin duda alguna, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz ya ha admitido la denuncia contra él mismo porque así lo ha informado justamente la fiscal de la instancia, Roger Mariaca. Pero también se preguntan y qué pasa con Fernando Camacho, máxima autoridad de Santa Cruz como gobernador que no fue mucho lo que hizo para poder paliar esta situación y esta crisis que generó pérdidas económicas y que también fue un atentado contra la salud porque recordemos que con estas movilizaciones los hospitales se vieron afectados, muchas personas no se realizaron lo que son las pruebas COVID y esto generó también un incremento. Sí, definitivamente como está muy de moda el tema de Tilín, su Tilín del gobernador de Santa Cruz es precisamente el presidente del comité pro Santa Cruz. Entonces, tenemos uno de los gobernadores más nefastos de la historia de nuestro departamento. Santa Cruz no merece tener el gobernador que tenemos hoy porque hasta ahorita no hay ninguna gestión que vea el pueblo realmente en beneficio del departamento de Santa Cruz. Entonces, hay una demanda sí admitida en la fiscalía que ya es de conocimiento público, una demanda presentada por nuestras compañeras Bartolina Cisa precisamente por conspirar contra la democracia. Entonces, lo que le pedimos al Ministerio Público que actúe y que obviamente se pueda proceder con un tema de un arraigo para que no se dé lugar a que escape el señor Calvo. En el tema del gobernador, obviamente el pueblo ya va sintiendo la necesidad y se va dando cuenta que solo el señor Camacho utiliza para sus grandes intereses personales, intereses del grupo de poder y ayer han habido voces que inclusive piden un revocatorio, exigen que renuncie el gobernador de Santa Cruz y con toda seguridad estas voces van creciendo porque Santa Cruz en vez de avanzar va retrocediendo con este gobernador incapaz. Y obviamente para demostrar a estos grupos fascistas, reaccionarios, golpistas que no entienden que la democracia emerge de la voluntad del pueblo y que las minorías se tienen que someter a las grandes mayorías y eso es lo que ha sucedido con la victoria cuando hemos recuperado nuestra democracia con más del 55% la cabeza del presidente Lucho de nuestro compañero David. Precisamente por esto es que se está convocando a una gran marcha para el 23 desde Caracollo que vamos a llegar a la ciudad de La Paz el 29 aquí también en el último ampliado nacional que ha habido de nuestra Centroera Boliviana se ha aprobado de forma orgánica que todos los sectores nos tenemos que plegar tenemos que encabezar esta marcha que va a estar precisamente también encabezada a la cabeza de nuestro gran líder histórico nuestro compañero el mejor presidente que tuvimos en la historia de nuestro país el compañero Evo Morales la marcha va a salir el 23 de Caracollo de este mes vamos a llegar el 29 a la ciudad de La Paz calculamos que vamos a bajar a la plaza de San Francisco poco más de un millón de compañeros precisamente para defender nuestra democracia para defender nuestra revolución democrática y cultural y para defender y apoyar a nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Lucho y nuestro compañero vicepresidente David señor Rolando muchísimas gracias por permitirnos estos minutos y efectivamente esperemos que la situación en el país mejore y de que aquellos rebeldes así vamos a mencionar que todavía quieren seguir movilizarse y que todavía deciden perjudicar al país pues cambien de decisión muchísimas gracias ok Harrison un saludo necesitamos el país necesita vivir en paz el país necesita vivir en hermandad Santa Cruz no es el departamento completo que busca la confrontación Santa Cruz es un pueblo es un departamento acogedor que desgraciadamente son unos cuantos poderosos los que confunden y los que hacen quedar mal a nuestro departamento Santa Cruz es realmente un motor de la producción es un motor que genera recursos para el país y por lo tanto nosotros somos parte de ese equipo muchísimas gracias ya estaban las palabras justamente de Rolando Borda secretario ejecutivo de la central obrera departamental de Santa Cruz haciendo este pedido efectivamente de que paremos ya lo que son las movilizaciones y los enfrentamientos entre bolivianos estamos todavía en la crisis de la pandemia donde todavía muchas personas siguen siendo afectadas económicamente ya estamos a final de año los bancos no perdonan y las movilizaciones perjudican el bolsillo de los bolivianos 7 de la mañana 38 minutos hacemos una breve pausa